Una vacuna experimental contra el nuevo coronavirus, desarrollada por la empresa estadounidense de biotecnología Moderna, entró en la primera fase de ensayos clínicos a probarse en humanos. Moderna anunció el lunes por la noche que envió el primer lote de su nueva vacuna, llamada MRN-1273, a investigadores del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, que se usará en un pequeño número de voluntarios. Anthony Fauci, director del Instituto, dijo a la publicación Wall Street Journal que el ensayo clínico de la vacuna podría iniciarse a fines de abril y los resultados podrían estar disponibles en julio o agosto. Antes de ser aprobada y poder comenzar su fabricación, la vacuna debe pasar por otras dos fases para determinar su seguridad y viabilidad. Si puede ser útil o no, mirando los marcadores inmunológicos que se habían predefinido. Y ya la fase 3 es la fase donde uno busca encontrar un efecto clínico, en este caso protector. En su vacuna, Moderna usa tecnología de ARN mensajero que puede programar material genético para combatir enfermedades virales al provocar una respuesta inmune amplificada contra un patógeno particular en el cuerpo. Por otra parte, funcionarios de salud de Estados Unidos dijeron este martes que comenzaron el primer ensayo clínico de Remdesivir, un medicamento antiviral experimental del laboratorio Gilead Sciences Inc. en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska en Omaha. El primer participante del ensayo es un estadounidense repatriado del crucero Diamond Princess en Japón. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.